Hola, con este vídeo os quiero enseñar a hacer un lazo que tenga varias lazadas, dos, tres como en este caso, o todas las que quieras añadir. Esta forma es quizás un poquito más complicada, pero para mí mi favorita, porque lo bueno que tiene es que tirando de un lado se deshace. No necesitamos hacer nudos, cortar, se lo ponemos muy fácil a la persona que tiene que desempaquetar el regalo. Veamos cómo se hace. Entonces, cogemos bastante cordel, bastante cinta, y el extremo inicial lo dejamos bastante largo, porque luego es el que va a dar esas vueltas, todas las que queramos. Entonces, esto ya lo hemos visto, cómo se pasa una cuerda por los cuatro extremos, y así nos queda la cruzada arriba, en la parte superior del paquete, y esto va a pasar por debajo. Este cruce ya nos facilita que quede sujeto sin necesidad de hacer ningún nudo. Y ahora empezamos haciendo las orejas al lazo. Una oreja para la izquierda, y sujetamos el centro. Una oreja para la derecha, y sujetamos el centro. La segunda oreja para la izquierda. Si lo quisiéramos que solo tuviera dos de cada lado, tendría que quedar así. Porque hay que tener en cuenta que al pasar este extremo, ya nos va a hacer la segunda oreja de este lado. Pero vamos a hacerlo de tres. Entonces, segunda oreja para la derecha, y tercera oreja para la izquierda. Ahora es cuando paramos. Lo sujetamos bien, y hacemos el pase del lazo por debajo. ¿Vale? Y aquí está la tercera oreja que va para el lado derecho. No sé si lo veis, si me estoy tapando mucho las manos, pero bueno, al hacerlo tan flojo para que lo vierais, pues no me va a quedar bien. Sería algo así, y ahora vamos ajustando los largos. Vale. Y así. Cortaríamos lo que nos sobre de aquí. Y listo. Teníamos las tres orejas, colocándolas bien. La otra forma de hacerlo es desde este punto, si hacemos un doble nudo, para que esté sujeto. Cortamos. Y ahora hacemos las lazadas con el resto de cinta. Una oreja, otra oreja, segunda oreja. Tercera, en las que queramos. Y ahora lo ponemos aquí en el medio. Y con los otros dos extremos hacemos el nudo. Lo repartimos. Lo repartimos. Y cortamos más largo, más corto, como nos guste. Podemos rizar los extremos. Eso ya, cada uno lo coloca como quede. Tercera, una oreja. Tercera, en tus labios. Lo repartimos.